Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la Palabra de Dios, llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga, Estefania Balota, administradora de este canal, Audioteca Católica. Y aquí estamos un día más para empezar esta práctica de la Lección Divina, tratando de que podamos vivir esa experiencia de Dios a través de su Palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones, te he dejado el enlace para que puedas entrar y realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Allí encontrarás los fundamentos teóricos de este camino de oración. Antes de comenzar, te pido que nos apoyes aquí en el canal y cómo lo puedes hacer con el dedito arriba, regalándonos ese dedito arriba aquí abajo en el video para que así la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Y así podamos llegar a todas aquellas personas que andan buscando conocer y acercarse a la Palabra de Dios y poder orar con ella. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el comienzo de esta práctica que es la oración. Te invito a que lo hagamos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu Palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu Palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y vamos a comenzar con el primer paso de la lección divina, que es la lectura. Te invito a que busques tu Biblia y la abras en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, que lo venimos leyendo en todos estos días. Y ya estamos en el versículo 30 hasta el 35. Entonces, yo voy leyendo mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia. Comencemos. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús, ¿Qué signo vas a realizar tú para que veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió, Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Dentro de este primer paso de la lección divina, nos encontramos con esta pregunta, ¿Qué dice el texto? Es momento de resaltar lo más importante del texto que hemos leído, ir subrayando e ir anotando en nuestro cuaderno. Hagámoslo juntos. Entonces debo comenzar por subrayar que estamos dentro del discurso del pan de vida. En estos días habíamos comenzado ya a leer este capítulo 6 de San Juan, y decíamos que el capítulo 6 se refería a la Pascua del pan de vida. Durante todo este capítulo hemos visto en estos días que se está refiriendo al pan de vida, al alimento que da vida. Hoy, ese discurso del pan de vida lo profundizamos un poco más. Son pocos los versículos que hoy nos regala este evangelio, pero muy profundos. sabemos que este discurso del pan de vida no es un texto que hay que discutir o hay que disecar, sino es un texto que hay que meditar y rumiar. Rumiar. como aquel que el término rumiar se refiere a, pareciera que se refiriera a la vaca, ¿no? aquella, que el proceso que hace la vaca cuando está digiriendo el alimento. Yo lo acercaría a este proceso que hacemos nosotros los seres humanos cuando chupamos un caramelo. Cuando te metes un caramelo a la boca y lo quieres saborear, te gusta que el sabor que te está dejando ese caramelo en tu paladar, lo vas chupando, lo vas degustando poco a poco, porque no quieres que se te acabe. Es tan sabroso el sabor que te está dejando ese caramelo en la boca que lo quieres preservar por más tiempo y entonces lo vas haciendo poquito a poco. Y así es este texto, ¿verdad? del pan de vida. Hay que irlo degustando poquito a poco para ir encontrándole el sabor exquisito que tiene este relato. Por esto, si no se entiende todo, si no entendemos todo lo que leemos, no tenemos que preocuparnos. Sencillamente abandonémonos a ese sabor que nos deja la lectura y la meditación de este relato. Este texto del pan de vida exige toda una vida para meditarlo y profundizarlo. Un texto así, la gente lo debe leer, lo debe meditar, lo debe rezar, lo debe pensar, lo debe leer de nuevo, repetir, rumiar, como se hace con un buen caramelo. Tenerlo en la boca, darle vueltas hasta que se acabe. Quien lee el cuarto evangelio, es decir, el evangelio de San Juan superficialmente, puede quedarse con la impresión de que Juan repite siempre la misma cosa. Leyendo con más atención, es posible percibir que no se trata de repeticiones. El autor del cuarto evangelio tiene su propia manera de repetir el mismo asunto, pero a un nivel cada vez más profundo. Recordémonos que Juan es el evangelista más espiritual de los cuatro evangelistas. Juan nos quiere llevar a la profundidad. Juan era el discípulo amado, el que se le acercaba al corazón de Jesús, el que le encantaba escuchar los latidos del corazón de Jesús. Y a eso nos lleva la lectura de su evangelio. Parece como una escalera de caracol girando a través de la escalera uno llega al mismo lugar, pero cada vez va profundizando. Así es la lectura del evangelio de Juan. Entonces vayamos a a los versos desde el 30 hasta el 33 y nos dice ¿qué señal realiza para que podamos creer? Allí aparece ese esa pregunta ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿qué obras realizas? y le hacen referencia al maná que bajaba del cielo el cual le dio de comer a sus padres haciendo referencia al antiguo testamento el pan bajado del cielo que les dio a comer a los antiguos sin embargo Jesús le responde en verdad les digo no fue Moisés quien les dio el pan del cielo es mi padre que les da el verdadero pan del cielo que trata de decirle Jesús a través de esta comparación la gente la gente había preguntado que debemos hacer para realizar la obra de Dios Jesús responde la obra de Dios es creer en aquel que le ha enviado así estábamos cerrando el relato del día de ayer para comenzar el de hoy debemos que debemos hacer para realizar la obra de Dios creer en aquel que Dios ha enviado esto es sencillo y llanamente creer en Jesús él les estaba diciendo crean en mí eso es todo lo que tienen que hacer por esto la gente formula una nueva pregunta ¿qué señal realizas tú Jesús para que podamos ver y creer en ti? si debemos creer en ti entonces ¿qué señal nos vas a dar tú para que creamos en ti? ¿cuál es tu obra? esto significa que no habían entendido la multiplicación de los panes como una señal de parte de Dios para legitimar la multiplicación de los panes como una señal de parte de Dios y así legitimar a Jesús ante el pueblo como enviado de Dios ellos no habían entendido absolutamente nada y siguen argumentando en el pasado nuestros padres comieron el maná que fue dado por Moisés fíjense que ellos creían que el maná se los había dado Moisés y Jesús les aclara porque ellos lo llamaron pan del cielo o sea pan de Dios Moisés sigue siendo un gran líder para ellos en quien ellos creen si Jesús quiere que la gente crea en él tiene que hacer una señal mayor de la de Moisés entonces ellos le insisten cuál es tu obra Jesús vemos allí el segundo detalle Jesús responde que el pan dado por Moisés no era el verdadero pan del cielo el maná no era el verdadero pan del cielo venía de arriba sí pero no era el pan de Dios pues no garantizó la vida de nadie todos murieron en el desierto el verdadero pan del cielo es el pan de Dios es el pan que vence la muerte y trae la vida wow qué asunto tan profundo le estaba presentando Jesús con razón no entendían absolutamente nada es aquel que desciende del cielo y da la vida al mundo es Jesús Jesús trata de ayudar a la gente a liberarse de los esquemas del pasado para él fidelidad al pasado no significa encerrarse en las cosas antiguas y no aceptar la renovación fidelidad al pasado es aceptar lo nuevo que llega como fruto de la semilla plantada en el pasado es decir Moisés plantó en el pasado dio una señal en el pasado pero para que pudieran entender esta señal actual la señal que estaba dando Jesús él es el pan bajado del cielo y la gente no lo estaba viendo versículos 34 y 35 le dice la gente señor danos siempre de este pan si es así pues danos siempre de este pan exactamente en la biblia dice les dijo Jesús yo soy el pan de vida el que venga a mí no tendrá hambre el que cree en mí no tendrá nunca sed entonces ellos le dicen señor danos siempre de este pan lógicamente si estaban garantizándoles que más nunca iban a tener hambre ni sed pues le había solucionado el problema de la existencia no estaban entendiendo absolutamente nada Jesús les estaba hablando de una vida más allá de la vida eterna danos siempre de este pan yo soy el pan de vida comer el pan del cielo es lo mismo que creer en Jesús y aceptar el camino que él nos ha enseñado mi alimento es hacer la voluntad del padre que está en el cielo ese eso es comer el pan de vida hacer la voluntad del padre que está en el cielo este es el alimento verdadero que sustenta a la persona que da rumbo a la vida y que trae vida nueva este último versículo del evangelio es el versículo 35 será retomado como primer versículo el día de mañana entonces estemos atentos a los detalles que van a continuar mañana sigamos adelante y llegamos al segundo paso de la lección divina que nos trae a la meditación es momento de preguntarnos qué me dice a mí el texto y en este momento vamos a traer el texto a nuestra vida personal qué me está diciendo el Señor a través de este texto a mí en mi situación de vida te voy a compartir tres aspectos luego tú puedes sacar los tuyos propios vamos a ir haciéndolo juntos e ir meditando y el primer aspecto que he agregado a esta meditación es esta pregunta con la cual finalizamos la meditación del día de ayer la palabra finalizaba preguntándonos y qué tenemos que hacer para cumplir lo que Dios quiere e inmediatamente contestaba creer en aquel que Dios ha enviado creer en Jesús pero veamos algo los de aquella época a los que hace referencia a la lectura a los fariseos y los escribas y todos aquellos que seguían a Jesús por sus milagros por sus señales no dicen nada más solamente estaban esperando que les dijera que debían hacer pero su pensamiento estaba puesto en una sola cosa y era lo que habían aprendido de sus padres de sus antiguos las obras de la ley su mente estaba puesta en las normas y en el cumplimiento de la ley ellos pensaban que de esa manera se salvarían y como ellos pues los escribas y los fariseos eran los que predicaban el cumplimiento de esa ley y proclamaban siempre que no se debía añadir más nada para agradar a Dios sino cumplir la ley pero aquí estaba el error y Jesús lo corrige con unas palabras claves esta es la obra que Dios les pide realizar que crean en el que Dios ha enviado es decir que crean en mí les dice Jesús contemplamos ayer aquella multitud de miles que siguieron a Jesús y comieron ese pan que Jesús multiplicó y sin embargo viendo ese milagro viendo esa señal no fue suficiente para creer en él los israelitas en el desierto vieron el milagro y la providencia de Dios cuando le enviaron el maná del cielo en aquel alimento misterioso y sin embargo no creyeron en Dios les interesaba el pan no el Dios que se los estaba proporcionando les interesaba lo que estaban viendo lo que estaban palpando y en ese momento para ellos era Moisés y y el pan que estaban comiendo y esa el satisfacer esa necesidad que tenían que era saciar su hambre hoy nos hemos vuelto hombres y mujeres racionales hoy el hombre moderno la mujer moderna hace muy poco caso de los milagros de esas señales tiene que ser algo muy muy comprobable para poder creer somos muy racionales dos más dos son cuatro y preferimos descubrir a Dios en los asuntos de la vida de que podamos palpar que podamos tocar y eso no está mal pero no nos debemos quedar allí nos enseña la escritura en el día de hoy debemos ir más allá y descubrir a ese Dios que nos está concediendo esos prodigios esas maravillas que se puedan manifestar en nuestra vida entonces preguntémonos tú y yo dónde tenemos puesta nuestra mirada solamente en aquellas cosas maravillosas buenas que nos puedan estar pasando día a día o en aquel Dios que nos está facilitando proveyendo todas aquellas cosas maravillosas que nos suceden día a día tenemos un corazón agradecido con ese Dios misericordioso con ese Dios providente segundo aspecto el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo Jesús al día siguiente de la multiplicación de los panes se queja de lo mismo a los judíos les interesaba el pan multiplicado y no la persona de Jesús y subrayo esta palabra el interés les interesaba ahora nos puede ocurrir a ti y a mí seguir a Jesús por interés que nos interese Jesús solo cuando necesitamos algún favor que nos interese seguir a Jesús porque estamos pasando una situación y sabemos que en sus manos está el poder aliviar nuestra situación o totalmente eliminarla de nuestro camino es ahí que hoy día diversas ideologías sociales y religiosas acuden muchas veces a hablar de Jesucristo para atraer a la gente atraer a través de esa doctrina maravillosa que nos ha dejado Jesús en el Evangelio por tanto hablan de la palabra más no cumplen la palabra ni si ni siquiera creen en aquel que nos ha previsto de esa palabra entonces aceptar el Evangelio sin aceptar a Jesucristo tal como se debe aceptar en la iglesia no es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros preguntémonos sinceramente me acerco a Jesús sin ningún interés me me acerco a Jesús con la finalidad de conocerlo mejor y no porque ando buscando que Él me conceda algo acudo a su figura y hablo de Él para atraer la atención de otros o porque sinceramente creo en Él cómo está mi fe en Jesús tercer aspecto el que venga a mí no tendrá hambre el que cree en mí nunca tendrá sed me han visto y no creen dice Jesús un padre siempre está preocupado de alimentar a sus hijos de tener un buen trabajo y de darles lo mejor es lo natural es la naturaleza de ese padre que es providente que nos da el alimento que nos sustenta que nos da vida y así es Dios padre que está en el cielo es un Dios providente es un Dios que siempre está vigilante y pendiente de que nuestro corazón esté saciado de Él decía San Agustín mi corazón está inquieto hasta que descanse en Dios nuestro corazón estará siempre inquieto mientras no esté lleno de Dios esas inquietudes que que me llevan a la insatisfacción es por falta de Dios falta que nos llenemos más de Él Dios nos provee cada día para que nos alimentemos de Él a través del pan de su palabra a través del pan de su Eucaristía está allí solo tenemos que buscarlo tenemos que creer Dios quiere proveernos de lo que nuestro corazón necesita para llenarse y saciarse y así no estar inquieto preguntémonos creo y confío verdaderamente en esa promesa de Dios de que Él todo me lo provee tengo hambre y sed de ese Dios que viene a calmar toda inquietud o estoy buscando llenar mi corazón de muchas cosas que aparentemente lo llenan pero que no lo satisfacen oremos tercer paso de la lección divina llegamos a la oración que nos hace decir el texto como le respondemos al Señor te invito a que ores conmigo en este momento y luego tú hagas tu oración personal oremos Señor Jesucristo consérvanos la fe a todos los que creemos en ti una fe firme que es entrega y es amor cuando creemos en ti Señor la vida se nos hace muy fácil porque sabemos que tú vienes a nuestro lado y contigo a nuestro lado que seguros estamos de ir camino al cielo amén bien y llegamos al cuarto paso de la lección divina que es la acción el propósito y nos preguntamos a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy debes profundizar en aquellas cosas que el Señor te está pidiendo y escribirlas en tu cuaderno para ofrecérselas a él en propósito bien y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy gracias por haberte quedado conmigo hasta el final gracias por compartir este video suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y apóyame con un me gusta te digo hasta mañana si así Dios los permite Dios te bendiga